Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear o a restablecer a su estado de fábrica una tablet marca A más Amazon Vision. Esta tablet está muy lenta, no se está desarrollando correctamente, para dejarla a su estado original vamos a restaurarla. Para hacerlo tengan en cuenta que toda esa información personal se va a borrar, se va a perder y no podrá recuperarse, ya que la tablet va a quedar como nueva, así como cuando la adquirieron la primera vez. Bueno, vayamos al grano, tocamos el menú, ajustes, bajamos hasta la parte de abajo, información de la tablet, quiero que vean los datos de la tablet, aquí está el número del modelo, es la F706, 3 versión de Android 7.1. Bueno, nos regresamos, entramos a copia de seguridad, vamos a desmarcar estas dos opciones, y tocamos aquí donde dice restablecer datos de fábrica, aquí nos dice que toda la información personal se va a perder, se va a borrar. Tocamos en restablecer tablet, borrar todo, y listo gente, la tablet en unos segundos comenzará a apagarse, y se va a borrar completamente, quedando como nueva, así como cuando la adquirieron la primera vez. Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal, saludos a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.